Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, ahí estamos intentando engancharnos para hablar con Axel Kicillof. En un rato va a venir Leandro Santoro. Se está cerrando, no se pueden decir encuestas. Hay una encuesta re linda de anoche, pero no se puede decir. ¡Ay, qué lástima, Roberto! Es una encuesta que está en línea que te da ganas de creer en las encuestas. ¡Claro! Así es. Bueno, y es de una consultora que acertó en su pronóstico en 2019 y 2021. Así que bueno, qué abierto que está todo, ¿no? Qué abierto que está todo. La verdad es que yo hace unos meses decía, bueno, listo, ya está, vienen ellos, qué sé yo. Yo no sé si no es esa promesa amenaza que hacen, ¿no? La que le aleja a la gente. Yo creo que sí. Sí, hoy lo que estuvo contando Roberto, lo que dice Redrado en Estados Unidos, vamos a venir con todo, vamos a poner la gendarmería, la policía de primer día en la calle. La verdad es que hay que tener ganas, ¿no? Si sos trabajador, si cobras un sueldo, si estás amparado por un convenio colectivo, para votar juntos por el cambio, tenés que tener muchas ganas, ¿no? Es una experiencia muy sui generi, ¿no? De todas maneras hay que decirlo, que van a venir, yo digo, van a venir sociólogos, consultores políticos, incluso antropólogos a estudiarnos acá, si gana un partido que amenaza que te va a sacar los derechos, y la verdad es que si gana un ministro que tiene 100% de inflación, quizá también nos estudien. En cualquier caso vamos a hacer raro. En cualquier caso vamos a hacer... Es verdad. Pero dice la gente que sabe que la campaña es importante, ¿no? Que lo que dice cada uno, que la gente de los últimos días, aún el que no está politizado, escucha. Lo que dijo Redrado, ¿lo pasaron ya? ¿Lo podemos pasar de nuevo? Es muy fuerte. Yo lo conozco a Redrado, la verdad es que me sorprendió. No es mi amigo, pero, qué sé yo, nunca lo vi en ese tono. A ver, pongámoslo. Déjame decirte un nombre también, y esto es mi opinión personal. Diana Mondino, una gran economía argentina. La conocí por 30 años. Ella está trabajando, como saben, ella es la número uno candidata para el Congreso bajo Millez. Ella y yo, o nuestra equipo, vamos a agreear en 10 minutos de lo que tiene que ser hecho. Así que esta coalición broad es por mirar lo que tenemos en Argentina. No era ese. Esta es la primera parte donde anuncia que iban a hacer alianza con Diana Mondino. Lo mismo había dicho Laspina, que el otro día en el Wilson Center, en el mismo lugar. Diana Mondino, recordemos que es la candidata de Miley. Ahí lo que está diciendo es, contamos con el voto de la gente de Miley. Sí, una alianza parlamentaria. Con la economista de Miley. Cosa que uno suponía ya. Sí, sí, lo cual demuestra también que la pelea de Miley y Patricia Bullrich, por lo menos pareciera ser un poco para la tribuna en este último tiempo, porque claramente, por lo bajo, están armando, o están intentando armar mayoría, por lo menos en diputados. Escuchémoslo con la promesa amenaza. A ver, dale. Lo que vamos a hacer desde el día uno es tomar la intermedia. Pero también, en la que tengamos la construcción de Miley. Y, por lo menos, en el momento de que se indica el que esté asciorizando. Bueno, es muy fuerte porque lo que le está diciendo a los inversores es quédense tranquilos, que nosotros los primeros días vamos a tomar todas las medidas y va a haber tumultos, pero nosotros vamos a salir con todas nuestras fuerzas, con la gendarmería, con la prefectura, con la policía de la ciudad, con la policía de la provincia, nosotros vamos a manejar todas las fuerzas y vamos a callar las protestas. Pareciera que quieren ganar la provincia de Buenos Aires para poder usar la gobernense para reprimir, ¿no? Si le prestamos atención a la provincia de la regla de acá. Claro, porque lo agrega, vamos a tener la provincia de la provincia, que también va a ser nuestra. Claro, son como 100.000 efectivos más. Es fuerte, ¿no? Es increíble. O sea, el primer día vamos a terminar con los convenios colectivos, obviamente los trabajadores van a salir a la calle y nosotros los vamos a reprimir. En serio, no recuerdo una campaña así. No, no. Ninguna. Después están obsesionados, porque una de las propuestas es que van a acabar las indemnizaciones. Sí. Él dice van a acabar las indemnizaciones, después se explica, bueno, la indexación de las indemnizaciones. Esto creo que vos lo explicaste alguna vez en relación a las multas, ¿no? Claro. Pero dice eso y que la sociedad ya está lo suficientemente convencida de que hay que ir a una política de shock. Lo dice él también en esta misma... Esto es antidiplomáticos del Wilson Center, allí en Washington. Él es como un señor que va a dar un conversatorio y explica qué es lo que van a hacer. Se presenta como representante de Horacio Rodríguez Larreta allí. Bueno, les recuerdo que esta proma amenaza no es de Burri, es de Larreta. Claro. El flojito, el paloma. El paloma, el paloma. Lo curioso es que ahora dicen acá lo mismo que dicen allá, porque en otra época estos encuentros en Estados Unidos, en inglés, eran los que los hacían soltarse y decir las barbaridades que no se animaban a decir acá. ¿Se acuerdan de Sturzenegger, por ejemplo, contando que Durán Barba le había dicho vos no digas lo que vas a hacer, vos hablás de buenas noticias, sonreír, decir todo bien? Total, después cuando ganás, sácate. Bueno, ahora lo que dicen allá y lo que dicen acá coincide. Bueno, porque ellos se están seguros de que van a ganar, que lo que están haciendo es, están gobernando, están legitimando un discurso para que después lo puedan hacer. Decir, bueno, si nosotros le dijimos que íbamos a hacer esto, que íbamos a terminar con los convenios colectivos, que el que se quejaba le íbamos a mandar las fuerzas de seguridad encima, y nos votaron, bueno, ahora no se quejen, estamos haciendo eso. Ya estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenos días, Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué estás encontrando, estás recorriendo mucho desde la mañana a la noche, más allá de las encuestas? ¿Qué encontrás en la gente? No, encuentro, te voy a decir la verdad, por un lado sí hay malestares que tienen que ver con la cuestión del poder adquisitivo y obviamente todo lo que falta, pero también en la provincia de Buenos Aires mucho reconocimiento de lo que se ha hecho después de tanto tiempo en materia de obras de educación, de salud, de inversión en seguridad, en infraestructura, en rutas. En cada pueblo que vamos hay una verdadera revolución, dice Martín Inzalralde, de obras, tanto con urbano como interior. Estamos haciendo desde algunas obras que son de ampliación, de recuperación, de mantenimiento a grandes obras, qué sé yo. Te digo, Roberto, estamos con seis grandes hospitales en la provincia de Buenos Aires. Hay que remontarse muchísimo tiempo atrás, decía nuestro ministro, desde los acueductos a, de nuevo, los caños de agua, los caños maestros, que hay que recambiar todo. Son obras que llevan mucho tiempo, que hacen falta hace mucho tiempo, que tienen a veces que ver con el crecimiento de las ciudades, a veces con el paso al tiempo, digamos, con que ya están obsoletas. Acá en la ciudad de La Plata, por ejemplo, la región capital tiene una planta depuradora de la época de Perón, del 52, estaba pensada para 500.000 habitantes, ahora en la región, La Plata Beriza Ensenada, somos un millón, así que hay que hacer otra planta depuradora de la misma dimensión, con el acueducto correspondiente, las obras del río Salado. La verdad que hemos hecho un avance histórico mayor que los que se hicieron en cualquiera de las gestiones anteriores, en términos de kilómetros, de movimientos de tierra. Eso va a habilitar para la producción enorme, bueno, una enorme superficie. Estamos hablando de millones y millones de hectáreas que eran inundables y que van a cambiar la productividad del sector, de la zona. Después estamos haciendo la ruta 4, el camino a cintura, famoso camino a cintura, estaba muy abandonado. Estamos haciendo una intervención en Lomas, en Almirante Brown, en Matanza. Estamos haciendo la ruta 6. Ya por terminar, era un asfalto que se rompía muy seguido. Ahora la estamos haciendo de nuevo, señalizando. La presidenta de Perón, junto con el gobierno nacional, la autopista, que une municipios que estaban al lado, pero que había que ir a Capital para llegar de un municipio a otro. Tenía hora 20 desde Matanza, el aeropuerto de Seiza. Con esto va a ser 20, 25 minutos. Lo mismo la ruta 51, la ruta 41. Después las grandes rutas nacionales, que están avanzando algunas obras importantes para hacer las autopistas, ensancharlas. Así que, bueno, es desde obras estructurales a 171 nuevas escuelas. Hidal dice que había hecho 65. Yo lo repito varias veces porque la derecha se llena la boca con el discurso de la educación, de que es importante, pero después cuando gobierna, chica, recorta, ajusta, echa trabajadores, le baja los salarios. Después universidades en el interior de la provincia, 50 centros universitarios. Ser del interior de la provincia de Buenos Aires, bueno, capaz que los que viven en Capital no perciben la importancia que tiene tener un centro universitario cerca porque eso rompe la familia. Frigoríficos municipales, mercados, la cuenta de NI, una cosa impresionante. Los viajes egresados, ya empezaron los viajes egresados. Para toda la provincia, 185.000 inscriptos. Para los viajes egresados que tanto criticaban, bueno, tremendo, tremendo. Las computadoras para los pibes en el Conectario Igualdad Bonarense, 160.000 computadoras también para el último año. Las interrumpió el gobierno de Macri Vidal. Yo digo que poner una boleta es computadoras o no computadoras para los pibes, más hospitales, más centros de salud, 145 centros de salud, 200 ambulancias. Hay mucha, mucha, mucha gestión. Y vos me preguntás qué pasa y se valora. Por supuesto que faltan cosas, por supuesto que una vez que uno abre, empieza a abrir escuelas nuevas, hay más demanda, no menos. Claro, claro. Pero ahí, como se mueve, dicen, bueno, pero en el barrio de al lado, hay municipios como Pilar, como Pilar que tenemos 20 escuelas nuevas en este periodo, más o menos lo mismo en San Vicente. Bueno, de hecho, cuando te culpan de que tenés más empleados públicos que antes, claro, tenés que atender esos hospitales, tenés que atender esas escuelas, tenés que poner gente que maneje los patrulleros, no hay forma de que haya menos. Claro, claro, es llamativo, ¿no? Porque en la provincia lo que te piden es más rutas, más escuelas, mejorar la atención primaria de la salud, te piden más policías, más patrulleros. Y el discurso de la derecha es recorte, cero obra pública, echar empleados del Estado, que en la provincia de Buenos Aires, obviamente los empleados son maestros, maestras, enfermeros, enfermeras, auxiliares. Y sí, sí, es una contradicción muy fuerte con las necesidades que hay. Yo creo que lo de menos Estado, qué sé yo, que capaz pega, de una visión muy centralista, de privatizar todo, qué sé yo, de aquellos sectores que, bueno, que tienen posibilidad de acceso a salud, educación, a incluso turismo, ¿no? Si por lo privado, por lo totalmente privado, pero que no expresa la mayoría, digamos, del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es todo lo contrario. Acá, de los 135 municipios, debe haber, no sé, cerca de 100, el único prestador de salud es el Estado, municipal o provincial, el único prestador de educación es el Estado. Entonces, cuando les hablan de vouchers, cuando les hablan de privatizar todo, de que el que se pueda pagar, que lo pague, y bueno, me parece que ese discurso en la provincia de Buenos Aires, mucho no entra, ¿no? Hay una, en este caso, recién estábamos hablando, que como han dicho todo lo que van a hacer, aparentemente se sienten ganadores, y entonces dicen, bueno, vamos a decir lo que hay que hacer, cosa que quede legitimado, y luego de las elecciones nadie puede venir con algún tipo de resistencia, porque la gente votó eso, la gente votó que vamos a ajustar, que vamos a terminar con la ultraactividad, vamos a tener una serie de medidas que terminan con derechos, y que si no se acepta, vamos a reprimir. Lo dijo Redrado, Redrado está con la paloma, se supone, con la reta, y lo dijo anti-inversores norteamericanos, que iban a salir con la gendarmería, con la policía de la ciudad, y que iban a usar también la policía de la provincia, porque la iban a ganar, para reprimir los primeros días, cuando tomaran esas medidas. Ahora, ahí hay un tema, porque si lo dicen y ganan las elecciones, ¿empieza a tener realmente cierto grado de legitimidad algunas cosas? Bueno, a mí me parece, mira, yo me pregunto también, Roberto, ¿por qué tan explícito, vos fijate que es un cambio de estrategia, con respecto a lo que fue, lo que llamamos entonces estafa electoral, que fue la campaña esa de Macri y Vidal del 19, Macri y Vidal, Ritondo, Larreta, Bullrich, Santilli, Grindetti, que entonces decían, no vas a perder ningún derecho, la revolución de la alegría, voy a subir jubilaciones, nadie va a pagar impuestos a la ganancia, pobre y trasero, no vamos a evaluar, no vamos a volver al fondo monetario, pero yo siempre marco que fue realmente muy importante y provechoso, algunos que se fueran del gobierno Macri, por ejemplo, creo que fue Prat-Guy, pero algún otro también dijo que todo lo que prometían en campaña, no estaba en ninguno de los planes, de los proyectos, de las carpetas, que tenían preparadas para cuando gobernaran, o sea que fue una campaña diseñada para decir lo contrario de lo que iban a hacer, no es que intentaron generar empleo de calidad, invertir en educación y por algún inconveniente no salió, pensaban realizar un ajuste, pensaban en un modelo de endeudamiento, pagarle a los buitres, abrir completamente las importaciones, desindustrializar, tarifas en dólares, no lo dijeron en campaña, yo creo que puede ser que porque se veían ganadores, puede ser también por la experiencia que tuvieron en el gobierno Macri, es muy difícil repetir la misma estafa de nuevo, entonces tal vez por el hecho de que gobernaron cuatro años, llevando adelante un programa realmente muy regresivo, de desindustrialización, de exclusión social, de endeudamiento, de financiarización, de primarización, de saqueo de los recursos naturales, de achicamiento de las empresas como YPF, que cayó la producción, es impresionante, yo después te mando para que, no, mira, es un gráfico de la producción de YPF desde la recuperación, 2012 en adelante, cuando viene Macri vuelve a caer, ahora vuelve a subir, entonces, no hicieron un metro de gasoducto, bueno, 59, me parece, 59 kilómetros de gasoducto, en cuatro años, entonces, creo que tal vez esa experiencia, ¿sabes?, haber transitado por, por haber hecho una campaña electoral de puras mentiras, contrarias a su proyecto, después de haber ejecutado ese proyecto, no les dio margen esta vez, pero esta vez están obligados, más allá de que yo coincido con vos, que se comieron la curva, ¿no?, allá por julio, cuando fue la renuncia de Guzmán, empezaron a decir que se venía la asamblea legislativa, el helicóptero, que el peronismo no terminaba, además hicieron lo imposible para que eso ocurriera, esto también lo quiero decir, porque en mayo de ese año, estuvieron la CUNSA, las PINAS, todos ellos, diciendo que ellos no iban a pagar la deuda pública en pesos, o sea, que generaron, como ahora, hablando con el Fondo Monetario Internacional, para que no haya un acompañamiento, para la Argentina, entonces puede ser que se hayan comido la curva, bueno, venimos nosotros, venimos nosotros, viene una crisis, y después hagamos un shock, una política de shock, un ajuste salvaje, entonces ellos lo tuvieron que decir, y después ya no era posible ir para atrás, pero capaz las dos cosas. Capaz que ahora están probando con la honestidad, digamos, no le salió la mentira, ahora están probando, o le salió una vez la mentira, no le va a salir dos veces, ahora proban con la honestidad, y ahora, ¿vos crees, Axel, que hay conciencia, en la ciudadanía bonaerense, en estas recorridas que vos haces, ¿hay conciencia de este peligro, o el enojo social, de los que algunos hablan, cierta apatía, los ve como inofensivos, o inocuos, a pesar de las barbaridades que dicen? No, creo que, como siempre, digamos, como tienen una predominancia, tan determinante, en los medios de comunicación porteños, sobre todo, en los medios macristas, hegemónicos, todo el tiempo, hay una, hay una, también un intento, de que la ciudadanía, digamos, que no se comprenda bien, cuáles son los alcances, por eso, también esta cosa, de bajarlo a tierra, ellos dicen, dinamitar, semidinamitar, obra pública cero, recortar, ajustar, echar, y tal vez, que ante ciertos sectores, que están disconformes, o que están, con malestar, y que, que bueno, que no se sienten satisfechos, dicen, bueno, probemos otra cosa, y, y esos discursos, bueno, acá vamos a cambiar todo de raíz, hay que, cerrar todo, dinamitar el Banco Central, dicho de la manera que sea, tal vez parece, bueno, probamos varias cosas, vamos a probar algo más, profundo, lo que, yo creo que hay que hacer un trabajo muy, muy, este, riguroso, muy, metódico, y sobre todo, masivo, y a través de, bueno, medios como el de ustedes, pero, también, con la militancia, en la calle, explicando que cuando dicen que van a echar, a, no sé cuántos empleados públicos, son las maestras, porque, provincia de Buenos Aires, eh, provincia de Buenos Aires, está entre las tres jurisdicciones, que menos, eh, empleados públicos, tiene, eh, en función de la cantidad de habitantes, o sea, que acá, de los seiscientos y pico mil que hay, son cuatrocientos mil docentes, cien mil policías, más o menos ochenta mil trabajadores de la salud, ochenta mil auxiliares de escuelas, ahí se va el grueso, el empleo público de la provincia de Buenos Aires, y así todo, comparado, con CABA, por ejemplo, eh, en porcentaje de la población, empleados públicos, estamos muy abajo, ellos tienen más o menos seis por ciento, y nosotros cuatro por ciento, o sea que, el estado de la provincia de Buenos Aires, necesita, más, eh, educación, más salud, y como decía Roberto, cuando ellos dicen dinamitar, hay que decirles, si van a dinamitar las escuelas, o los puentes, o las autopistas, cuando dicen cero obra pública, uno recorriendo, le piden, ensanchar las rutas, bacheos, luminarias, más obras en los puertos, o sea que, que va muy al contrario, lo que creo es que tal vez, dicho de una manera, eh, disruptiva, violenta, agresiva, parece bueno, ahora están diciendo así, como bueno, vamos a dinamitar todo lo que no sirve, todo lo que no te gusta, entonces, vamos a fondo, todo o nada, y parece que, eso puede mejorar en algo, pero cuando uno, empieza a ver, no la letra chica, sino lo que realmente dicen de propuestas, eh, está absolutamente al revés, de lo que por lo menos, uno observa, que se reconoce, y se, se demanda, se pide, y se necesita, en la provincia. Axel, ¿cómo estás? Nico Lanto, te saluda, buen día. ¿Cómo andás, Nico? Bien, quería preguntarte, ¿cómo están percibiendo vos, los intendentes, los funcionarios del gobierno de la provincia, que todos los días trabajan, en cada municipio, el clima, porque se habla mucho, de que esta elección, va a estar definida, mayormente, por cuánta gente vaya a votar, eh, y quería consultarte, eso, ese termómetro, que tienen siempre, en el territorio, ¿cómo está dando, en estos últimos días? Mira, eh, yo creo que hay que insistir, con eso, con que, recontra importante, era votar, porque hay quienes, ya tienen, por ejemplo, no, te digo algo que me pasó ayer, en Bahía, o el otro día, también en San Nicolás, no, yo los voto a ustedes, pero no voy a ir, eh, a votar en las PASO, porque, eh, no importa, hay que ir en octubre, y, entonces, ahí, acuñamos una frase, que es, no hay octubre sin agosto, eh, que, que, es cierto, que, puede, es cierto, o puede ser, que haya sectores, que, que, bueno, o sea, porque están desencantados, o sea, porque, no es de tan, alta intensidad, su, su vocación, su voluntad, pero bueno, es importantísimo, que vayan a votar, todos y todas, que acompañen, eh, el voto es una defensa, de, contra todo esto, que están, el voto ahora en agosto, es una defensa, contra todo esto, que está proponiendo la derecha, eh, y, al mismo tiempo, una defensa de lo que se hizo, es también un impulso, para seguir haciendo lo que falta, así que, hay que ser muy claros con esto, con la importancia, y la necesidad de, de tener, de dar una muestra, ahora, en agosto, y, no sabría decirte, porque también, uno tiene casos, anécdotas, por más que recorra, 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 hable, se junta, ayer estuvimos en el puerto de Bahía, te cuenta, porque, es muy reciente, ¿no?, con los empresarios del sector petroquímico, Augusto Costa, el ministro de producción, mostrando los gráficos de ocupación, de cantidad de empresas, de exportaciones, de producción, del sector petroquímico, de refinación, y, y bueno, es la caída, en picada, durante, la época de, de la derecha, de Macri, Vidal, y después, la, la recuperación fuerte que hubo, de, de producción, empleo, durante, durante estos cuatro años, y estaban todos los empresarios, que también es una señal, estaban todos los empresarios del sector, y, y había, yo, sentí ayer, que había un acompañamiento, y una comprensión, del sector productivo, que no hubo en el 19, pero, claro, como las encuestas vienen fallando, no solo, acá, no solo en, en, en Argentina, sino también, este, en otros países, vienen fallando, entonces, tampoco es fácil, fácil saber, qué es lo que va a ocurrir ese día, lo que sí creo, es que hay que hacer, todos los esfuerzos, por explicar, por, por incluso, polemizar, por, porque se comprenda, por ponerle, toda esta fuerza, que, que estamos poniendo, que la veo, la veo, a la instancia, mucho más enchufada, y, y bueno, y con una propuesta electoral, que, que bueno, que hay que militarla, y da ganas. Axel, vos conocés, bien a tu electorado, nosotros que trabajamos en esto, también, hay una buena parte, que, por ahí tardó unos días, pero que hoy uno lo ve militar, trabajar, para el triunfo, de más allá, que para vos es muy importante, no solo por lo que pasaría en el país, sino para, para, tu triunfo en la provincia de Buenos Aires, y hay otros, que todavía, les cuesta, comprender el cambio, ¿sí? Comprender el cambio, desde el operativo Clamor, después Guado, ahora Massa, si vos tuvieras que decir, bueno, ¿por qué vos votás a Massa, o por qué estás invitando, a la gente, a que vote a Massa? ¿Cómo, cómo lo podrías definir eso? Mirá, a mí me parece, eh, incluso, el sector que quiere acompañar a Juan, eh, que, que lo hace por sus motivos, y que, nos permite ampliar una base, contener, un sector representar, un sector, eh, durante, ahora las PASO, pero que, obviamente, es importantísimo que Sergio sea presidente, no solo por la amenaza enorme que, que tenemos desde el punto de vista, de, lo que está en peligro, y lo que está en riesgo, que, que ahora ya es, eh, neoliberalismo explícito. Claro. ¿No? Eh, ahora es, este, una boleta que dice, sacame, poneme el tarifazo, dice, ¿no? Quiero pagar tarifas en dólares, dice, quiero apertura de las importaciones, quiero, eh, ajuste en ciencia, investigación, universidad, cultura, quiero, es eso lo que dice la boleta, las boletas, todas las boletas de ellos, eh, y en ese sentido, creo que hay una comprensión también de la militancia, que era importantísimo sostener la unidad, la unidad de un frente que tiene diferentes, diferentes, este, yo lo llamo matices, eh, pero que están a centímetros o milímetros casi, cuando uno lo compara, con los años luz que estamos de la propuesta de la derecha, creo que Sergio expresa esto, un modelo que es de producción, de defensa ante el Fondo Monetario Internacional, lo ha hecho, lo ha demostrado, eh, ahora incluso en esta última negociación tan difícil, donde obviamente el Fondo pide que se aplique su programa, y hubo que recurrir a prestamistas ajenos al Fondo, para pagar un vencimiento que nos dejó Macri, porque eso no está tan claro en alguno, para el propio Macri parece no estar tan claro, este último vencimiento tan complicado, a pocos días de las PASO, es dentro del cronograma de lo que firmó Macri, lo que accedió al fondo, es hacernos los desembolsos justo antes de cada uno de los, de cada uno de los vencimientos, y ahora se estaba resistiendo, porque ellos mismos dicen que se incumplieron las metas, que no tenían en cuenta la sequía, o sea que estamos dando esa discusión, y creo que Sergio con su conocimiento, tanto de estas problemáticas, como del funcionamiento del Estado, puede, ha podido llevar adelante una situación muy difícil, desde el día que asumió, con una aceleración inflacionaria, con un programa del fondo que es inflacionario, y creo también que esta vez, estamos haciendo una coalición más programática, con respecto a cuál es la actitud, con respecto al fondo monetario, cuál es la actitud con respecto a los acreedores, cuál es la actitud con respecto a la derecha, cuál es la actitud con respecto a sectores de la justicia, creo que en ese sentido, bueno, de cara a lo que viene en el futuro, acá en Provincia de Buenos Aires, con las atribuciones, los alcances del gobierno, estamos para ampliar derechos, y necesitamos un gobierno nacional, que acompañe, que acompañe con recursos, que acompañe con, también con obras, con una concepción general, con una política macroeconómica, afina a la producción, a la producción nacional, necesitamos hacer el canal Magdalena, en esto, trabajé con Sergio, para que saliera, el llamado a licitación, que es algo de transporte nacional, buscamos muchísimo, así que, me parece que en ese sentido, no invita mucho a la duda, a la situación, creo que, Unión por la Patria es eso, es la unión, por supuesto, y que lo que está en juego es la patria, no hay que dudar. ¿Qué estás viendo atrás del movimiento del dólar, este, de estos días? Bueno, Sergio, ayer decía, ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Ya nos tienen acostumbrados, que cuando se acerca, a proceso electoral, vos fíjate que, en los mercados más pequeños, en los mercados más pequeños, que son este, del blue, del legal, bueno, mover el, mover la cotización, se hace con, con pocos recursos, así que yo, lo que creo, es que la inestabilidad, creo que ayer Macri decía, no lo escuché, pero me lo decían en una radio, en que la, insensateces que dijo, estaba que, que bueno, que si gana, que si gana, las PASO, Unión por la Patria, va a haber, no sé qué, batería de calamidades, ¿no? Así que, es casi una confesión, lo que ellos desean. Además, yendo a hablar, como reveló Sergio, los referentes de ellos, con el Fondo Monetario, para que se ponga, más duro todavía, de lo que, naturalmente, en su carácter de auditor, y de que, en condición a las políticas, de los deudores, ir a hablarle al Fondo Monetario, para que no ayude a la Argentina, bueno, ya muestra, es lo que pretenden, ¿no? Axel, ¿qué tal? Fernando Sibaira, buen día. ¿Cómo andás? Bien, te quería preguntar, a propósito, bueno, las expectativas, un poco para el domingo, hay encuestadores que dicen, que hay una mejora, de unión por la patria, en los últimos días, vi que está, estuviste recorriendo, municipios opositores, ayer estuviste, en Bahía Blanca, aparte le dedicaste, una serie de spots, con las obras, en esos municipios, porque hay algunos, que hablan de discriminación, ¿no? Lo escuché a Santilli, diciendo, que había de discriminación, de los municipios opositores, también, no sé, Montenegro, Valenzuela, hablado de eso, te quería preguntar, sobre eso, y si, si en esos distritos, que están en manos de la oposición, también pensás, que unión por la patria, puede recuperar votos. mirá, yo veo, primero, que la línea esa, de que discriminamos, a los opositores, sí, aparece cada tanto, y se pincha rápidamente, son dos o tres intendentes, que además, su distrito, fueron, muy bien, abastecidos, de recursos, de arreglo de escuelas, incluso grandes obras, bueno, la de Mar del Plata, la inversión que está haciendo, el Estado Provincial en Mar del Plata, es histórica también, estamos haciendo la circunvalación, estamos, por iniciar la rambla, que son cosas que no se hacen, hace muchísimo tiempo, pero además, repito, infraestructura escolar, tenemos grandes proyectos, para el tema de la salud, que es muy complicado, porque creció mucho la población, no solo a Mar del Plata, sino especialmente en la región, hay un hospital regional, que es muy vieja, la infraestructura, entonces hay que, más allá de los parches, hay que tomar medidas estructurales, bueno, computadora, viajes realizados, 60 mil pibes, que van a ir a Mar del Plata, con los viajes de fin de curso, del gobierno provincial, o sea, es muy difícil, hablar de discriminación, surge cada tanto, y son siempre, los que están dentro de, bueno, incluso dentro de Juntos, por el cambio, son más bien, los del PRO duro, la línea esa, y no prende, no prende, porque, los aplasta la evidencia, de que es al revés, de que se ha tratado, de trabajar con, con esos municipios, Bahía no, en Bahía, por ejemplo, no es, lo que se dice, hay mucha, mucha obra provincial, estructural, pero estos videos, que vos decís, son materiales, para trabajar en cada distrito, porque es cierto, que aún, cuando no esté, el disparate este, de la discriminación, como línea, principal de campaña, es cierto, que muchas veces, lo que hace la provincia, se toma, como que lo hizo el municipio, por ejemplo, hay un programa, este año, fueron 57 mil millones de pesos, en un programa, municipios a la obra, donde, se distribuye, por un índice objetivo, cada municipio, presenta los proyectos, que le parecen mejor, y después, se ejecuta, con dinero de la provincia, y obviamente, muchos omiten, en la oposición, decir, que ese dinero, que les envía, el gobierno provincial, que es lo que pienso, que es lo que veo, bueno, te decía, las encuestas es difícil, confiar en este momento, porque le han pifiado, bueno, incluso las últimas, de provincia del interior, de interna, donde, se equivocaron, por 15 puntos, todas juntas, ¿no? Entonces, con ese antecedente, es difícil, las encuestas, lo que yo veo, es que sí, que hay distritos, donde, por un lado, los gobiernos locales, fueron muy, muy malos, muy, muy malos, que muchas veces, la provincia, no hizo más, porque también, es necesario, que los intendentes, presenten, presenten, acompañen, tengan ideas, tengan proyectos, si no, la provincia, bueno, estamos haciendo, por ejemplo, 18 frigoríficos, municipales, porque, hay muchas localidades, que tienen, ya sea carne de vaca, o, o de cerdo, o de pollo, pero no hay frigoríficos, entonces, tienen que viajar, montones de kilómetros, después, volver al distrito, o a la región, entonces, estamos, con 18, prioríficos municipales, por ejemplo, o, esto de los centros universitarios, del programa Puente, en cada uno de los distritos, pero, el proyecto, el lugar, lo tiene que traer el intendente, así que, a veces, es, es al revés, no es la profecía autocumplida, si no traen proyectos, entonces, después, no pasa todo lo que podría pasar, en los municipios, y si pasa en los municipios, oficialistas, porque están todo el tiempo, con iniciativa, pero, yo digo que hay varios distritos, fueron, no fueron buenas las gestiones, del PRO, de Cambiemos, y si, tenemos dirigentes, de Unión por la Patria, muy, muy fuertes, muy, muy fuertes, que pueden disputar, en lo local, entonces, yo no sé, por eso, no me, no me aventuro, a decir, hablar de los resultados, porque, tanto estos factores, conformidad, a veces, por el tema salarial, de, que ven que tienen laburo, pero no, no, no les rinde el sueldo, que, bueno, todas estas cosas que vemos, que son, obviamente, las prioridades, los objetivos, que tenemos que, que comprometernos a cumplir, a ponerse duros con el fondo, y su programa inflacionario, y su programa de ajuste, y a pesar de tenerlo encima, porque lo trajo Macri, plantarse, con las cosas que no se pueden negociar, aunque sea difícil, aunque sea conflictivo, y dar esa respuesta, y creo que, que sí, que hay que seguir trabajando, también, para que se comprenda bien. Axel, ¿cómo estás? Buen día, Carla Pelliza, te saluda. Hoy vas a tener un acto, importante, en, en Merlo, el cierre de campaña, ¿qué es lo que se está, esperando, para hoy a la tarde, ahí, en, en ese distrito, de la primera sección? No, la verdad que, es un acto de cierre, de la provincia, y mañana es el cierre nacional, también en provincia, acá en el Teatro Argentino, eh, creo que son actos importantes, este va a ser, más bien, el cierre de una campaña, que, que trabajamos muy bien, con, con cada uno de los municipios, con los intendentes, con toda nuestra fuerza política, con los movimientos sociales, con sindicatos, con, con los partidos, que componen Unión por la Patria, eh, así que, es una apuesta en común, va a haber, eh, una presencia, más bien, eh, muy fuerte, en lo institucional, un respaldo muy fuerte, y, y bueno, también, usar este último, ramito de la campaña, para dejar bien en claro, que es lo que está en juego, que por un lado, que, que no se repita ese pasado, espantoso, en términos, para la provincia de Buenos Aires, en todos los indicadores, en todas las esferas, de la vida de la provincia, del pueblo de la provincia, también, poner en valor, todo lo que se hizo, y por último, dejar en claro, cuáles son, nuestros compromisos, nuestras propuestas, nuestra, nuestra, eh, decisión, y vocación, de seguir transformando la provincia, y creo que, en ese sentido, es importante. ¿Quiénes van a estar en el acto, Axel? Mira, en principio, eh, toda la provincia de Buenos Aires, la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, eh, lo, bueno, el gabinete, del gobierno provincial, que, a veces, se personaliza en el gobernador, que recorrí, que estuve, que caminé, pero, hay contabilizados, como ciento, cuarenta y ocho, recorrida, a distritos, en lo que va del año, es una cosa, del gobernador, digamos, pero, cada uno de los, de los ministros, está, eh, con la misma tarea, muy territorial, mucha presencia, teléfono abierto, muchos programas, muchos planes, muchos resultados, en, en ministerios nuevos, ambientes, mujeres, así que vamos a estar ahí, presentes, y después, obviamente, nuestros candidatos, eh, a, a diputados, a diputados, senadores, eh, nacionales, provinciales, bueno, todo lo que componen las listas, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo, así que, eh, probablemente la idea es hacer un cierre, y están todos en campaña, así que, bueno, los que, están todos invitados, y, de otra manera se va a transmitir, pero, nos hemos sentido, no solo muy coordinados, respaldados, sino que, ha tenido efecto, muchas, decisiones de campaña en la provincia, eh, esto que vos decías de los videos, pero no, eh, difundir lo que se ha hecho, claro, lo que hicieron ellos, lo que no hicieron, lo que piensan hacer, y lo que nos falta a nosotros, cuáles son, cuáles son las, las ideas, los compromisos, y los proyectos que vamos a seguir realizando. ¿Y mañana vas a estar en el, en el cierre del, del acto, en el, en La Plata? Sí, por supuesto, por supuesto, acompañando a Sergio. ¿Hablan Sergio y vos? No, no, supongo que en el acto nacional, eh, tendría que hacer el cierre Sergio, porque van a ir, ahí invitados, es el nacional mañana, ajá, invitados de, de todas las provincias. O sea, habla solo Sergio mañana. Eh, mira, no lo terminé de cerrar, pero yo entiendo que sí, sí. Ok, ok. Este, ¿y hoy a qué hora, así para saber, así te transmitimos? Dieciséis horas, eh, supongo que vamos a estar más o menos a esa hora empezando, después es el cierre de Juan Grabois en Capital, eh, creo que un poco más tarde, así que supongo que a las dieciséis horas aproximadamente vamos a estar, vamos a estar hablando ahí. La última, yo le he contado muchas veces al, al público, que te ve laburando, te ve recorriendo, y este, y cuando yo te llamo el fin de semana, me decís, esperá que estoy yendo al cine con los chicos, y este, y después hablamos, y cuando eras ministro de Economía, y los chicos eran más chicos, yo te llamaba a las diez de la noche, me decís, esperá que estoy bañando a los chicos. Este, ¿cómo se espera después de que uno deja todo, ya está, terminó la campaña, y tengo que esperar hasta el domingo? ¿Cómo es? ¿Ya viviste unas cuantas? No, la verdad que siempre, por un lado, es, eh, nuestra campaña fue muy, muy intensa, mucha recorrida, mucho trabajo, todos nuestros candidatos, todos nuestros, este, intendentes, que son candidatos, los candidatos donde no tenemos intendente, los candidatos también a legisladores provinciales, nacionales, fue una campaña muy, muy intensa, muy, muy intensa, eh, así que bueno, de alguna manera, lo primero que uno hace, porque vos vas viendo, faltan tantos días, y tengo que ir, recorrer mañana, voy a estar en la barría, eh, con varios ministros también, que están recorriendo, eh, también la provincia, así que, es una etapa, es como cuando uno termina una etapa, y si cumple todo, que cuando uno, yo lo miraba hace diez, quince días, todo lo que habíamos planeado hacer, fines de semana incluidos, este fin de semana tuvimos acto, los dos días, así que, eh, sí, sí, es muy intenso, y llegar, cumplir con todo, lo que uno se propuso, está, está muy bueno, después también, obviamente, esperar el resultado de algo, es tan importante, tan central, tan decisivo, y bueno, siempre está cargado de, de, de un poco de, de, de esa, eh, no diría ansiedad, pero digo, sí, que, que ya querés saber, como, claro, porque es un momento decisivo, en la democracia, después con la familia, obviamente, eh, es un, un, este, un, un poco, bajar un poco el ritmo, esos días, que no se puede, que está prohibido, claro, porque si no, no para, si no, claro, este gobierno, no para, no paramos un día, y además, no es que empezamos a recorrer, como vemos los candidatos, de la oposición, que se yo, que ahora, van, y que si, nosotros lo venimos haciendo, todo este tiempo, por eso te decía, 147, creo que visitas a municipios, eh, fijate, el otro día, lo poníamos por día de gobierno, una escuela, cada ocho días, creo que eran como cuatro policías, nuevos por día de gobierno, eh, son números muy grandes, mucha, mucha gestión, mucha gestión, y mucha, eh, mucha transformación en la provincia, por finalmente, transformarle, abrir una escuela, bueno, las cosas que pasan cuando, cuando uno va, el otro día estábamos en San Pedro, ruta 1001, que no sé si, está destruida, pero une, eh, es un ingreso, une, el puerto, con el parque industrial, importantísimo, eh, pero había una escuela ahí, me llamaron los directivos, para que entráramos a la escuela, a saludar, los pibes, bueno, porque hay obras en todos lados, está, obviamente que falta un montón, en la provincia, falta un montón, porque venimos de mucho tiempo, particularmente, el último gobierno, ¿no?, de abandono total, pero, el problema estructural de la provincia, tiene que ver con que también, la coparticipación es insuficiente, los recursos que recibe la provincia, en proporción a su territorio, a su producción, a su población, eh, son injustos, ¿no?, nosotros aportamos el 40, recibimos el 20. Claro. Así que, en ese sentido, también, rescatamos, eh, recursos durante esta gestión, y se valora también, la verdad, peleas por la provincia, ¿no? Axel, te agradecemos mucho la comunicación, sé que tenés mucho laburo, eh, te mando un abrazo, y bueno, estamos expectantes para el domingo. Bueno, no es momento ni para duda, ni para desánimo, hay que ir, está muchísimo en riesgo, es decisiva esta elección, y queda, hay mucho por hacer, y hay mucho compromiso por hacerlo, así que, todos a votar, nadie a, a esperar, ni a aguardarse, a votar, todo el mundo a votar, los amigos, los compañeros de trabajo, no puede haber un trabajador, un obrero, un maestro, un enfermero, una enfermera, un laburante, un dueño de una pyme, un comerciante, que vote por la derecha, o que deje que la derecha gane, por no ir a votar. Excelente. Un abrazo, Axel. Bueno, un abrazo grande. Bueno, hablábamos con el gobernador, de la provincia de Buenos Aires, que termina, que termina, ya está Leandro Santoro acá, ahora vamos a hablar de la ciudad, que termina pidiéndole a la gente que milite, ¿no? Y está bien que agregue a las pymes, porque el peronismo que genera consumo, bueno, genera pymes, y genera pymes exitosas, a las que les vaya bien, ¿no? si no parece que las empresas son las representadas por la derecha, y la verdad, que las pymes son el 95% de las empresas del país, y nunca son llamadas, cuando se toman las grandes decisiones macroeconómicas, ¿no? Así que está bueno. Bueno, estos días de cierre, son días de cierre para nosotros también, donde hablamos con los candidatos, ahora está Leandro, esta noche vamos a estar con Masa, y qué día, ¿no? Qué día. ¿Cuánto se decide? ¿No sabíamos eso? ¿Esta noche esta Masa? Sí. Roberto te lo desliza así, como quien no quiere la cosa. ¡Uy, hinchotante! Bueno, vení, Vení a su presidente, que le vamos a hacer. Pegate una vuelta. Pegate una vuelta. Bueno, ya nos vamos, gracias compañeros, compañeras, ahí viene Leandro Santoro, dale. Un país unido por la radio. 107.3 Nuestra Radio.